¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer algunas cosas en guitarra pero necesito un guitarrista más experimentado que se llama Carlos da Silveira y que me va a acompañar. Es un reencuentro con emociones, con lo que te dice la vida en algunos aspectos, con la naturaleza que ha sido siempre una gran inspiradora para mí, especialmente el mar y el bosque. O sea que van a existir canciones que tengan que ver con descripciones de naturaleza, con descripciones del alma, tener el privilegio de estar reunida con la gente, poder transmitir ese intimismo que yo a pesar de que la vida parece que lo está evitando el intimismo, sin embargo creo que lo necesitamos, momentos, instancias de intimidad y esa es la intención, un encuentro de alma-alma. Y este regreso, esta instancia en el Sodre se me presenta muy novedosa y muy contenta porque voy a retomar mis canciones que ahora me parecen como nuevas. Desde lo más oscuro subo hasta lo más claro, como si de la ira diera un salto al amor, todo me pertenece, negro un esfuerzo y cima, pero que tú estuvieras, te pertenece a vos, humo que se enmaraña, llama que se libera, modo de hacer el fuego entre nosotros dos.